El corrido de mi compa Mono, el Mono lleva por nombre Hasta la tinaja de Vargas, los vamos viejo Fue Michacán viejo también, como no Dice más o menos, márquenle compa chance Aquí en el área 661 es donde me la radico No me gusta ser corriente, eso si no va conmigo Soy buen amigo Pero no confíe en demás porque puedo ser maldito Soy un hombre de familia, por ellos me rizo el cuero A los nueve los adoro, ellos son lo que más quiero Y no soy perfecto Nunca nada va a faltar, desde a mi palabra me atengo Hoy seguido me verán Sierra negra pa' las calles patrullar Si me quieren alcanzar La Cherokee muy bonito a debramar Agradecido con la vida Y ay que bonito es vivirla Como el Mono me conoce, firme está al pie de la línea Música Música No me olvido de donde vengo, eso lo tengo presente No me olvido de donde vengo, eso lo tengo presente Música Música En la Tinaja de Vargas a Michoacán pertenece Y pronto iré a verte Música Pa' pasearme por tus calles y pasarla con mi gente Música Música Con Pamemo nunca hay fallas, le agradezco su amistad Música Hay mucha raza habladora que la pura boca traen Varios por ahí Música Sierra negra pa' las calles patrullar Música Si me quieren alcanzar Música La Cherokee muy bonito a debramar Música Agradecido con la vida Música Y ay que bonito es vivirla Música Como el Mono me conoce, firme está al pie de la línea Música 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 Música